¿Cuál es la ley del sí es sí? Bueno, con la geometría variable del Partido Socialista. Bueno, yo creo que al final seguramente todos podemos concluir en que el Partido Popular no ha sido precisamente un adalid de los avances sociales en esta legislatura. Más bien, al contrario, esto lo hizo el propio Partido Socialista. Es decir, no hay que hacer un test de izquierdoso para concluir que el Partido Popular se ha situado frente a cualquier avance social, por lo menos en esta legislatura, si no siempre. Resulta paradójico que con aquel que ha funcionado siempre como retardante de cualquier avance social, pactes una ley como la del sí es sí. Y yo creo que conviene recordar también por aquello de la memoria que nace fundamentalmente el calor de la movilización del feminismo a raíz de una agresión sexual que se produce en los sanfermines de Iruña y que tiene que ver con la manada. Y al final lo que se ha hecho es volver a ese escenario probablemente por una lectura muy punitivista de lo que tiene que ser la reacción ante las agresiones sexuales, de lo que tiene que ser el consentimiento y no revictimizar a la mujer víctima de una agresión sexual durante todo ese largo periplo judicial en el que tiene que ir demostrando y aportando pruebas de que se resistió lo justo, de que se resistió lo necesario, de que hubo violencia, de que hubo intimidación. Y yo creo que es una mala noticia. Creo que es una mala noticia y tiene que ver mucho probablemente con cómo entiende el Partido Socialista que se sitúa la centralidad en el Estado español. Digamos, el sentido de opinión mayoritaria. Y hay algo que no nos sorprende. Yo lo siento por toda la gente, que además asegura, hay bastante que ve este programa, que todavía añora tener un PNV en su comunidad autónoma. Y que dice aquello de, si tuviéramos un PNV, que es una derecha pero civilizada, pues es una derecha que cuando tiene que cerrar filas con los valores reaccionarios la cierra sin ningún problema. En esto, en vivienda y en cualquier tema. Se llama el PNV por mucho que a alguna gente izquierda le seduzca a alguno de sus portavoces.